Me falló la alarma, me pasó todo y me olvidé de ponerme el anillo La conductora de televisión Brunella Horna apareció en el programa América Hoy sin su anillo de compromiso Hecho que sorprendió a todos en el set Al ser consultada por este detalle, la joven presentadora aclaró lo sucedido Brunella Horna confesó que se olvidó de ponerse el anillo al salir de su casa Porque todavía no está acostumbrada a usarlo Asimismo, descartó que haya tenido problemas con su prometido Richard Acuña No, de verdad le pido disculpas, bueno yo creo que a todo el mundo se le puede haber pasado Está maquillándome y digo mi anillo, me olvidé, no lo había traído Lo que pasa es que acá cuentan todo lo del camerino, no se puede decir nada Edson me delató y se me pasó Salía de que era la persona para mí para toda la vida Yo soy feliz de que haya llevado mi vida Salí rápido, me falló la alarma y me olvidé ponerme el anillo con Thorna Pero es que recién me estoy acostumbrando, pues que tengo que ponerme el anillo, me había olvidado Brunella Horna le pidió disculpas a su prometido Richard Acuña La verdad le pido disculpas, yo creo que a todo el mundo le puede haber pasado Pasó una semana desde su pedida de mano, pero es que recién me estoy acostumbrando, me había olvidado Agregó la conductora de América Hoy Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y se parte de Break